Nos pretenden quitar hasta ese referente, nos pretenden despojar de los líderes que nos dieron tierra, patria y libertad. Este gobierno sumiso a la globalización, en donde se confunde la libertad de expresión con el libertinaje. ¡A ver ya! ¡A ver ya! ¡A ver ya! ¡A ver ya! ¡No provoque nada! ¡El padre está en la lucha! ¡El padre en su vida! ¡El padre en su vida! ¡La lucha sigue y sigue!